Continúa adelante jóvenes Eso se está poniendo caliente el ambiente Vámonos hasta la costa colombiana Qué bonita cumbia Qué bonita noche Ahora sí no llovió pero está haciendo un pinche frío Un frío tequilero Pero vámonos recio con ese tema musical Me gusta Ritmo de cumbia La cumbia de la noche Qué bonito tema Cargo de Ramón Rojo La Cumbia de la noche Que suenen los tambores Que suenen los tambores Qué bonitos tambores Qué bonitos tambores Cumbia de la noche Sabroso Sabroso Estas son las cumbias que Pujan a bailar Ahí Dice así Changa Changa Se abraza Cumbia de la noche Changa 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 Camerita cumbia Qué bonito Qué bonito sombrero colombiano Cumbia de la noche Cumbia de la noche Qué linda es la noche Bailando la cumbia Hasta amanecer Cumbia de la noche Cumbia de la noche Cumbia Cumbia de la noche Esos tambores 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 Ramón Rojo Villa Discos Dialog Y la 990 Colonia La Presa Sigue Bueno amigos Taronas y el Junior Y el Curioso Del Amo de Fondo Pura Vabulosa Colonia Pesinos Esos Amores Asi Changa Colombia 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 Asi Ramón Rojo Villa Changa Asi Para La Jurita Alda Aldave Departes El Amigo Alemán Sabroso Chacazo Pasadillo Celoso Ramón Rojo Villa Changa Mi lindo Negrito Mi lindo Negrito Es todo mi ser Tío Yo me siento Sabroso Bailando esta cumbia Posando Gozando conmigo Y dice Pasadillo Pasadillo Super Celoso Tres Práximo Viernes 12 de Diciembre Quince Aniversario El Jardín El Morelos Calle Río Tigris Sechios Ríos Se va Allí Changa Changa Que Bonita Playera de la América Que Bonita Playera de la América Que Bonita Playera de la América Se va Se va Eche de chila Sabroso Ahí Sabroso Sabroso